El pasado ocurrió la mañana de este martes sobre el kilómetro 22 de carretera a El Salvador, en los carriles procedentes hacia la ciudad. El piloto de una unidad del transporte de rutas Guadalupe que de la aldea El Jocotillo en Villacanales se dirige a la capital del país, fue atacado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en varias ocasiones y en el percance también resultó herido un pasajero. Pues la verdad, fíjense que nosotros aquí al tiempo que nosotros íbamos a bajar el pasaje, yo me bajé y paró el bus y al tiempo se dieron los disparos, cuatro disparos, y yo no daba ni hondera y quise cuando nos dimos cuenta que estaba doblado el piloto. Muy bien, ¿ustedes pues tienen alguna amenaza, trabajan bajo alguna extorsión? No, no tenemos amenaza de nada. ¿Desconocen ustedes cuál fue haber sido el móvil de ese ataque? Sí, desconocemos porque fue de repente, va, sí. Muy bien, otra característica que le quería preguntar del ataque, ¿usted pues pudo observar alguna persona sospechosa? ¿No sabe si las personas que dispararon pues eran varias, eran solo una, iban dentro del bus o estaban en la parada esperándolos? No, no nos dimos cuenta porque como fue parada, el otro lado es paso de carros, no nos dimos cuenta. Muy bien, todo fue muy rápido. Sí, todo fue rápido, fue rápido. El piloto y el pasajero herido fueron trasladados hacia la unidad de emergencia del hospital Roosevelt. El kilómetro 22 ruta El Salvador se produce un ataque armado en contra de los transportes Guadalupe, estos de la ruta del Jocotío vía canales hacia Guatemala. De este resulta herido el piloto del bus y es identificado como Víctor García Cuque, de 50 años de edad. Este presenta múltiples heridas de proyectil de arma de fuego. Así mismo resulta con heridas un usuario de estos transportes, identificado como Rubén Alberto Peralta Hernández, de 36 años. Este con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda.